amigos en este vídeo hoy vamos a cambiar las balatas delanteras de una moto itálica una tc200 aquí tenemos el cilindro donde van las balatas ya está muy gastado ya se las llevo acuérdense compartir denle like al vídeo y compartan también la llave ale que tenemos que quitar de aquí el sujetador de la balata tiene ahí la balata o la zapatilla como la quieran llamar su país de origen necesitamos la llave l como podrá ver aquí tenemos la balata ya dañadas ya se ve ya aquí ya se fue toda la lata ya está fiero con fiero y ha sido un chillido y pues ya ya estaba la talla donde continuada ya están todas desgastadas tenemos ésta también ya acuérdense cuando ustedes escuchen un chillido en los frenos que quiere decir que ya necesita cambio de balata y le vamos a poner sus balatas nuevas aquí las tenemos ya nuevecitas de paquete aquí me ayudo yo con una prensa una prensa manual no sé cómo lo llaman en su país de origen ya que necesito necesito regresar el pistón el pistón a su lugar lo pongo aquí aquí así y regreso el pistón a su lugar porque porque va a entrar una balata nueva o zapatilla nueva como le llamen entonces necesitamos que haya espacio para que entre el hijo del freno bueno raza aquí ya tenemos la balata o zapata o como le quieran llamar su país de origen ahí están puestas nuevas ahí están puestas y vamos a ponerle ya la llanta recuerden que aquí debe quedar abierto es donde va a entrar el para entrar el disco ya que este de freno de disco delantero dejan abierto ahí y ahí te vamos a poner la llanta acuérdense de darle like suscribirse al canal si les gusta el vídeo compartan y así es como queda ya la balata instalamos la balata o zapata como le quieran llamar en su país de origen ya está ya está calibrada ya está todo esté bien puede ser que mire esta es la que tenía y la vieja ya estaba ya muy gastada ya hasta se había volado a la mitad ya casi está enfrenando fierro con fierro entonces denle like suscribirse al canal espero les haya gustado como se cambian las balatas delanteras con freno de disco delantero denle like compartan no varón pues iba a salir temprano pero mira me puse a cambiar las balatas ya no tenía balata delante ya se le había acabado ya chillaba pero ya quedó ya me voy ya voy saliendo lo que pasa que mira me puse a cambiar las balatas la delantera y ya se había ido la mitad ya traigo ya traigo bolata nueva ahora sí para enfrenar chido